No solo se trata de renovarse o morir, más bien es cuestión de que si no te encuentras en las redes sociales ya estás muerto. Internet 2.0 no es el futuro, es el presente. Sin embargo no basta con abrirse un perfil en cualquier red social. Las empresas han de dar sus pasos de manera bien definida. No es un café para todos ni todos igual, pero sí que es verdad que si tú existes como entidad, como empresa, como persona y te dedicas a comunicar algo, no puedes obviar esa parte de comunicación que está en la red. Sevilla se mueve es un movimiento con el que las empresas pueden llegar a conocerse entre sí y aprovechar las energías 2.0 creadas para hacer negocio. Los medios de comunicación, por su parte, perfilan su presencia en la red de redes. ¿Se imagina qué sería de girar la televisión si no estuviese en Internet? Pues sería una televisión local que solo se conocería en Sevilla. Y en cambio todos aquellos sevillanos que han emigrado, ya sea dentro de España o ya sea en Europa o en el mundo, no tendrían una ventana diaria y constante a su ciudad natal. No sabrían lo que pasa en su ciudad directamente, solo sabrían de oídas o por periódico, pero no sabrían audiovisualmente, no la verían, no la verían. Pero no se alarme, a pesar de que cada día que pasan los smartphones y los iPads cobran mayor importancia, el papel y el bolígrafo aún son necesarios.